A 36 días que arrancaron las pláticas para la organización del primer debate entre los tres aspirantes a la gubernatura, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, no ha recibido invitación para participar en la operatividad del mismo, por lo que el consejero Gustavo Rodríguez Castro advierte que sería legal solo si participan todos los candidatos. En entrevista Rodríguez Castro aseguró que hasta el momento ningún de los tres candidatos a la gubernatura ha solicitado la participación de ese organismo para que participen en el debate, solo se sabe de esta intención por lo que se ha publicado en la prensa, aclarando que la ley no los obliga a realizar este tipo de ejercicios. Es un consenso al cual deben llegar cada partido y cada candidato, pero lo importante es que siempre se respete la ley. El debate es un acto esencial de las campañas políticas, por eso nosotros no nos oponemos a que lo realicen pero si en un momento determinado tiene que trascender a medios de comunicación como radio y televisión nos tienen que tomar en cuenta, precisó.